El desayuno empresarial se hizo conjuntamente con la Oficina de Empleo del Municipio y el Área de Discapacidad para trabajar lo que es empleabilidad para personas con discapacidad. Se presentaron los planes, los proyectos que vienen desde Nación, ¿no es cierto? Sí. Es un programa específico que se llama, el programa se llama Promover, es para personas que tengan entre 18 y sin límite de edad, que tengan el certificado de discapacidad emitido por la Junta, se pueden acercar a la Oficina de Empleo y hacerse la historia laboral las personas que activamente buscan un trabajo y que tengan una discapacidad en morteros. La idea era presentar estos programas a los empresarios y contarles un poco los beneficios para ellos de estos programas. Sí. La idea era sensibilizar la temática. Es una temática muy importante, pero también es medio compleja para que la persona que no tiene un vínculo cercano con una persona con discapacidad se sensibilice y pueda contratar a una persona. Buscábamos más que el empresario tenga contacto con lo que es el área de discapacidad y sepa cómo se trabaja y también con el área de empleo, que la Oficina de Empleo es nueva y está recién arrancando a trabajar esta temática. Nosotros trabajamos con población vulnerable. Esta población vulnerable es los jóvenes que tengan entre 18 y 24 años y no hayan terminado el secundario, se tienen que acercar a la Oficina de Empleo para hacer lo que se llama el CIT, que es un curso que le da sobre derecho laboral básico, sobre tecnología básica. Y después trabajamos con las personas del Progresar, que también son jóvenes de 18 a 24 años, pero que han terminado el secundario y que continúan estudiando. También trabajamos con seguros de desempleo y seguros de capacitación de empleo para víctimas de violencia y para población trans. Ahora vamos a seguir acá reunida la parte que es Oficina de Empleo con área de discapacidad para que podamos empezar a trabajar articuladamente y cuando un empresario solicite un trabajo a una persona con discapacidad, el área de discapacidad le haga un seguimiento y un acompañamiento, tanto al empresario como a la familia para que entienda cuál es la finalidad y la búsqueda del trabajo de esa persona. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron las respuestas de aquí de los empresarios? Yo vi una respuesta positiva, me pareció muy interesante que venga el intendente y que estén los directores tanto de desarrollo social como de discapacidad, como de comercio, es decir, es necesario trabajar todo integralmente. Siempre el tema del empleo es un tema muy sensible, sobre todo el tema de la falta de empleo. Desde el área ustedes notan que realmente hay mucha demanda, que se incrementó la demanda en estos últimos tiempos, notan tal vez un trabajo más bien en negro, un poco más flexible, ¿cómo va en la actualidad? Y, digamos, sí, la realidad se demuestra que hay muchos despidos, eso hace que la gente empiece, por eso es necesario que la oficina de empleo empiece a trabajar articuladamente, porque también trabajamos con la persona del seguro por desempleo, que eso se hace a través del ANSES, pero tienen que ir a la oficina de empleo a hacerse la historia laboral, porque si no se les cae. Entonces hay ciertas cuestiones, en el caso del seguro de desempleo, que no se conocen y también dejan de cobrar por no referenciar la oficina de empleo y hacerse la historia laboral.